Los papás están aquí en la reunión en el Club Plaza, es del grupo Sin Barreras. Bueno, ahora vamos a conversar con las profes a ver qué es lo que nos dicen. Este es el baño que están utilizando y bueno, tiene ese escalón, digamos, son chicos con discapacidad motriz en algunos casos. Aquí hay uno un poquito más bajo pero también hay un escalón, esto es lo que plantean ellos. Ah, hay un baño clausurado y el otro no está adaptado, bueno. Bueno, y este baño es el que por ahí tenemos que entrar en las profes que es compartido con todo el club. Claro. Donde muchas veces tenemos que entrar a sacar nosotras a los nenes que quedan por ahí encerrados o comparten. Sí, sí, o que tienen que salir, si están con sillas de ruedas tienen que bajar. Exactamente, por eso pedimos un baño. Tienen que bajar a esta altura, digamos, entonces lo que están pidiendo es una rampa para que puedan subir. Bueno, las puertas son de 70 y bueno, obviamente una silla de ruedas tampoco pasa por aquí. Lo que nos muestran los papás es que para ir al baño de discapacitados tienen que pasar hasta la otra punta y deben recorrer... Ah, deben recorrer el parquete porque allí no hay espacio, no hay espacio para pasar. El baño de discapacitados está al otro lado del gimnasio. Bueno, lo estamos viendo, nos están acompañando los papás a recorrer. Por acá no pueden transitar las sillas de ruedas, no hay espacio, digamos. Entonces, bueno, y el baño también tiene, tiene esta otra bajada. Hay que mover todo esto, lo que dicen. Y pasar al baño. Y pasar al baño. Este sí está adaptado. Es un baño inclusivo, pero no tiene calificación, no tiene nada, es más grande para nosotros es imposible. Claro, mover todo esto cada vez que tienen que sacarlo, claro. Y pasar de paso por, yo abro el parquete. Este es el planteo. Bueno, vamos a charlar con las profes primero, después vamos a charlar con los papás. Romina y Patricia, el grupo es sin barreras. Y tienen chicos con discapacidad... Motora de todo tipo de discapacidad. ¿Motora? No, de todo. Ah, de todo. Sensorial, sensorial. Está bien. Bueno, y hay chicos que vienen con sillas de ruedas. Sí. Bueno, ¿y cuál es la situación que ustedes están planteando? ¿Qué es lo que les falta? A nosotros en realidad nos falta todo. Primero y principal, nosotros estamos con los chicos acá en Club Plaza, en la columna. Los que nos habilitan a nosotros son los mesones Club Plaza, no deportes. No tenemos sillas, tenemos que andar buscando sillas por todos lados para que ellos puedan sentarse. El día que la gente en Club Plaza no viene por algún motivo o algo... No hay que sentarse. ...no tenemos donde sentarnos con los chicos. Lo principal también nos falta un ayudante varón, ya que él en realidad había uno, pero ahora está trabajando en otro lado y no nos pusieron más. El ayudante varón es porque tiene que llevarlos al baño, por ejemplo. Eso en realidad siempre. Por esto es de género, digamos, de varón. De género y aparte acá hay más actividades. Entonces nosotros no podemos dejar a los chicos solos que entren. Hay mucha más gente adentro. Claro. Entonces el varón necesita sí o sí de un ayudante. Estar acompañado, digamos. Bueno, ¿y en elementos deportivos cómo están? Cero. No tenemos nada. Solamente los chicos, como vos, si les querés sacar una foto, están sentados y pintando. No tenemos pelota, no tenemos cono, no tenemos nada. Hemos pedido de todo, todo el tiempo estamos pidiendo. ¿Y la idea cuál es? ¿Que hagan actividades sentadas o actividades deportivas? De todo. Que se haga actividad deportiva, que se haga actividad sentada, pero que los chicos tengan actividad más que nada deportiva porque no lo están teniendo. Claro. Y en realidad están todo el tiempo sentados. Claro, claro. Entonces, a nosotros no nos sirve porque ellos necesitan agilizar su cuerpo. Bien. Y aparte desarrollar su capacidad motriz. Bueno, ¿y los papás cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es el planteo que tienen que hacer ante esta situación? Y los papás y las mamás nos sentimos una vez más frustrados, olvidados y abandonados por el Estado con nuestros hijos, ¿no? Es la pelea de toda la vida que tenemos con nuestros hijos e hijas porque en todos los ámbitos son abandonados. Y ahora, también la municipalidad de la municipalidad de Plaza Huíncul. Y los responsables de garantizar que nuestros hijos tengan los derechos garantizados, ¿eh? Bueno, ¿puedo hablar con otro papá? Bueno, ¿tienen transporte los chicos? Tienen transporte los chicos, pero son traffic que no están adaptadas. O sea, los chicos que tienen silla de ruedas no pueden venir, tienen que ser traídos por su propio padre. Ah, está bien. O sea, que tienen un transporte pero no adaptado. Claro, como dijo mi compañera, nos sentimos abandonados directamente porque justamente el grupo se llama Sin Barreras y tenemos muchas barreras. Vos ahí viste el baño, lo que es, no está adaptado. Es un escalón muy alto para los chicos con discapacidad que no está el varón para que pueda atender a los chicos. Gracias a estas dos tremendas profesores y a sus ayudantes, los chicos tienen actividad y vienen felices. Es un momento de felicidad plena. Claro, de trabajo, de tracción. Lo que vivimos con nuestro hijo es a las cinco y media ya está aprontado, listo, en el portón para esperar nunca tráfico. Entonces pedimos que se haga cargo el municipio, que se haga cargo de discapacidad y que se pongan los pantalones largos, de una vez por todas, y incluyan. Inclusión, se llama, que le den la herramienta. Lo que ellas necesitan para trabajar. Bueno, ¿han hecho gestiones ante las autoridades del municipio, la dirección de deportes? Sí, creo que se han hecho, por lo menos lo que han manifestado. Ah, le vamos a preguntar a las propias. Los chicos de ustedes también vienen felices y contentos a la actividad. Sí, nosotros tenemos una nena que viene, que está en silla de ruedas. Nos es muy difícil conseguirle lugares. Claro, actividades, ¿no? Actividades, porque no solo a costos ceros, ni siquiera pagando. Claro, no hay espacios donde hay actividades adaptadas, claro. Entonces pedimos eso, pedimos que sean un poco más solidarios a quien le corresponda, que vean que son personas que tienen derechos, que los tenemos todos, y que todas las instituciones merecen el apoyo. No solo el básquet, el fútbol, todos los deportes. Petroleros, Pérfora. Sí, Petroleros, Pérfora, Alianza. Esto era lo que nos decías antes de... Sí, 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 todos. O sea, ojalá la provincia pueda darles una mano a todos. A los clubes de barrio, por ejemplo, también, que lo merecen. Pedirles esto, que visiten el lugar, que vean las veredas, como dijo Mauro, que vean los baños. O sea, esto no es un capricho nuestro, o sea, esto es una real necesidad que tenemos y estamos peleando por los derechos de nuestros hijos, que en definitiva... Merecen tener una oportunidad, ¿no? Merecen tener una mejor calidad de vida. Básicamente es eso, o sea, acá no tenés piletas, porque las piletas que hay las tenés que ingresar vos, al chico. Claro. No hay sistemas que permitan sentarlas y bajarlas. Las conocidas tienen las piletas de petroleros privados, por ejemplo. Claro. Entonces no se entiende cómo en el municipio de Putra y Polma esté, con toda la infraestructura y todo lo lindo que quedó eso, que hayan tenido un poquito de lugar para la gente con discapacidad. Lo mismo pasa acá en Plaza Huíncula. Hay una pileta acá en la esquina, pero no tiene ese sistema. Claro. Entonces no hay lugares, digamos. ¿Ustedes pasan la misma situación? Sí. Primero agradecer a estas dos personas que nos han ayudado tanto, ¿no? Con la parte educativa y creativa de nuestros hijos. Y hacerle recordar también al señor Intendente que lo que se predica en campaña hay que cumplirlo, que es la parte de discusión social. Nos queda mucho más para acotar. Sabemos que son personas que están en el poder, saben razonar. No queremos llegar a tener ningún choque con nadie, ni llevar problemas al gobierno, ni nada que se parezca, sino que darle la oportunidad a nuestros hijos que también sean parte de esta sociedad. Muchísimas gracias. Sí, quedó acá. Disculpame. También me olvidé de hacer mención, con todo el respeto que se merecen las instituciones, estaría muy bueno que sea visitado por la gente de discapacidad, por el director de discapacidad, que tengo entendido que es de acá de la zona, a nivel provincial. Ah, el de provincia, Gustavo Brito. Que vengan, por favor, que vengan y que visiten y que constaten de que esto no es nada en contra absolutamente de ninguna persona. Bueno, si ellos logran sumar cosas acá, nos sirve a nosotros, les sirve a ellos, nos va a servir a todos. Gracias. Bueno, profes, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue el reclamo? ¿Cómo sigue el planteo? Ahora van a firmar las notas los papás, hicimos una nota para que vaya el intendente de la raza, que vaya a Nelson Álvarez y, por supuesto, al director de deporte. Y supuestamente tenía que estar acá y... Ah, lo habían convocado a una reunión. Sí, sí, siempre está convocado y siempre están todos invitados. Nosotros con Nelson, bueno, Nelson ahora estuvo un problemita, por eso no había venido, pero Nelson siempre estuvo convocado, tanto como la raza, como todos. Y la idea es generar una respuesta de una vez por todas. Generar una respuesta y que nos den soluciones a los elementos. Porque todos tuvieron elementos, menos nosotros. Muchísimas gracias.